El DIF Municipal de Malinalco como instancia social está en búsqueda de crear mejores condiciones en el ámbito familiar, reforzando la convivencia, la unión y dando un considerable apoyo para el mejoramiento de las condiciones de desarrollo en la ciudadanía. Y una de las tareas que se ha encomendado es apoyar a las familias de más bajos recursos del municipio, en donde a causa de no poder solventar los gastos en el hogar, los hijos son quienes deben sacrificar sus estudios en búsqueda de empleo. A raíz de esta problemática, el DIF Municipal dirigido por la ciudadana Lisbeth Arismendi Núñez hizo entrega de 20 becas, que ayudarán en gran medida a las familias de niños y niñas de condición vulnerable. Por lo cual invito a todos los padres a que busquen alternativas de trabajo, que eviten que sus menores hijos laboren en la calle, a que manden a sus hijos a la escuela y a estar al pendiente de su educación, buen rendimiento, asistiendo a la misma, cuando sean requeridos por los maestros. Así también su esposo, el presidente municipal, Gerardo Valemar Chaqueco, reafirmó su compromiso con la educación, invitando también a que las becas entregadas se les dé el uso adecuado para mejorar las condiciones de vida de la población. Y es por eso que hacemos una invitación a todo el municipio de Marinalco, para que se acerquen, precisamente para poder hacer algo por toda esa gente que más lo necesita. Dentro del DIF existen otros programas en servicio, por lo que se hace un llamado a la población para que los conozca y los aproveche. Y hoy más que nunca el DIF municipal está ofreciendo muchos servicios, invitamos a la ciudadanía a que se acerque, hay servicios de dentista, hay servicios de ophthalmología, hay servicios para los jóvenes discapacitados, hay psicólogas que pueden ayudar mucho a la gente que tiene problemas en el municipio, hay muchos servicios que pueden ayudar mucho a la ciudadanía. Nuevamente el DIF municipal de Marinalco extiende su mano humanitaria para darle apoyo a la familia. Para TV Urbana Noticias, Daniela Hinojosa Arago.